Estoy aquí en el mirador Tres Cruces de esta bella ciudad A ver, a ver, ¿qué ciudad será? Mirador Tres Cruces ¿Ya? Ahí están las Tres Cruces y por allá tenemos algo más Vamos a seguir, vamos a seguir ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! ¡Hola! ¡Hola, mi princesa! ¿Ya? Aquí vemos ¡Qué bello! ¡Qué bello, por Dios! Simplemente fantástico Ahí está el macho alfa, ve ¡Ese es el macho alfa! Quédate macho alfa ahí para la foto Un verdadero macho alfa, fin finalín Es el macho alfa, lo que genera un rastro alfa, ¿cómo se mete a la foto? Gracias.